En cabeza en este caso Juliano Peloroso, quien a partir de ahora es el presidente de la UCR, con una particularidad, de que es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido la historia del Partido Radical en nuestra ciudad, no por, digamos, por desmerecimiento ni mucho menos, sino digo porque todos saben que, bueno, Juliano es militante de cuna del radicalismo, y que en este caso ha sido elegido como presidente de la UCR, lo invitamos y está aquí con nosotros. ¿Cómo anda Juliano? Buen día. ¿Qué tal Danilo? Buen día, buen día a la audiencia. Bien, bien, acá estamos. Te agradezco por venir. No, muchas gracias. Recuerdo un poco la voz de anoche. Estuviste un poco con River, pero ya estamos bien. ¿No fuiste a la cancha? No, no, no. Tuve un acto, más que un acto, una reunión en Capital con radicales de todo el país, que nos reunimos con los legisladores nacionales y Ernesto Sanz. Bueno, ayer se conmemoraron 35 años de la instalación de la democracia. 35 años, estuvimos en Capital anoche y después pude ver los últimos minutos de River, así que contento. Juliano, bueno, yo decía recién un desafío por delante, digo, el de conducir nada más ni nada menos que el partido, que también después de muchos años de historia, digo, es una de las patas fundamentales del gobierno comunal. Sí, sí, la verdad que es un honor y un orgullo muy grande que me hayan elegido para poder conducir estos próximos dos años el comité acá en Baladero. Sí, sí, somos una de las patas fundamentales de Cambiemos, lo tenemos claro. Fuimos uno de los fundadores o los que empezaron a... Los que más ruido hicimos cuando se fundó Cambiemos, lo que fue Gualeguaychú, y no lo vamos a dejar caer por caer, ni por responsabilidades, ni por críticas que no tienen sentido. Tenemos un grado de pertenencia muy grande y un grado de responsabilidad aún mayor, así que nos creemos parte fundamental y por esa creencia vamos a hacer todo lo posible para que Cambiemos siga mejorando. ¿A qué te referís con las críticas que no tienen sentido? No, hay muchas, de algunos radicales viejos o de algunos otros sectores del propio Cambiemos, a veces hay críticas que pueden llegar a poner en jaque la credibilidad del presidente o de la gobernadora y la verdad que nosotros no vemos que eso sea viable y que eso sea bueno. El otro día he escuchado una nota a un político muy conocido que decía más o menos lo mismo, de que cuando alguien ha llegado al grupo de poder principal, a la presidencia o a la gobernación o a los legisladores principales o alguien de un partido político que desde las patas fundamentales critica con vehemencia algún acto de gobierno, el presidente empieza a perder credibilidad y eso no es bueno. O sea, pasaba en gobierno anterior y está pasando ahora con sectores mismos que lo vemos de a veces desde afuera, desde radicales que no están contentos de que el radicalismo tenga Cambiemos y hay otros de algunos de los socios o el partido político de Carrió que es bastante crítico. Bueno, ha sido muy crítica ella con lo que ha sucedido con el ministro de justicia Germán Galabano en los últimos tiempos. Exactamente, nosotros no vemos que sea bueno, la verdad que es todo lo contrario. ¿Pero no crees que fortalece esas discusiones? Que no sea todo un discurso uniforme, sino que haya una... No, que nosotros no opinamos de hacer un discurso uniforme, es más, no lo hacemos. Le presentamos la propuesta por las tarifas hace un tiempo, presentamos ahora para que los jueces empiecen a pagar ganancias, o sea, no tenemos un discurso uniforme, es más, tenemos muchos pensamientos en ideas, somos muy diferentes al PRO, pero las discusiones las damos adentro. Una vez que se plantea la discusión, se debate y se toma una decisión, hay que ir por el mismo camino. Creo que gobernar es eso. No se puede gobernar diciendo cualquier cosa o lo que se piensa o lo que se le viene a la cabeza en el primer momento. Hay que tener una responsabilidad que va más allá a veces de los pensamientos y ideas que tiene uno en un momento determinado. Hay otras responsabilidades a las que nos tenemos que hacer cargo, no es lo mismo ser oposición, que a veces se puede decir muchas más cosas que pueden salir naturales, que hay que ser gobierno, no hay otras responsabilidades, hay que gobernar para todos los argentinos. Y eso creo que para mí, más que fortalecer, debilita. Por un lado plantea una cuestión que está buena, que hay una voz del Cambiemos que critica, o que es disiente con algunas cosas, y lo dice públicamente a veces sin consultarlo con nadie. Y eso está bueno porque eso también es parte de la democracia, significa que el presidente no le está bajando la línea a nadie diciendo vos tenés que callarte, vos tenés que decir tal o cual cosa. Eso por un lado es bueno, por otro lado de la parte de la gobernabilidad nosotros no lo vemos para nada serio y creemos que tiene que haber otros canales de tratar de solucionar los problemas. Después, una vez que se debatan las cosas adentro y se discuten adentro, bueno, uno puede decir, bueno, no me gusta y si me lo preguntan públicamente lo diré. Pero me parece que hay otras etapas antes de decir determinadas cuestiones que, más que ayudar, a veces perjudican, porque lo vimos con esto de Carrió, mucha gente a favor de lo que decía Carrió, que puede tener razón o no, mucha gente en contra, pero la realidad es que al presidente lo debilitó. O sea, se vio públicamente, se vieron en alguna encuesta que se hicieron, o sea, cada vez que suceden esos temas, esas cosas, el presidente termina un poco más debilitado. Y nosotros del radicalismo no lo vamos a permitir, creemos que para que cambiemos funcione, para que cambiemos crezca y para que el radicalismo funcione y crezca también, o sea, tenemos que estar todos fuertes. ¿Y a nivel local qué pasa? Teniendo en cuenta este argumento que acabas de dar, porque sabés que hay también dentro del mismo espacio algunas voces que son disidentes o que no coinciden en algunas cosas que se hacen, o que por ahí ocurren dentro del mismo gobierno municipal. Con las voces, yo siempre digo, mientras los temas se planteen, primero adentro, después, bueno, cada uno sabe lo que puede hacer o decir. A mí lo que me molesta mucho es cuando se habla o se plantean los temas directamente públicamente y internamente nunca dijeron nada. Eso a mí me molesta bastante. Soy una persona, yo soy en muchos temas en lo que al gobierno local, soy muy crítico. Lo sé. Yo tengo reuniones con Martín, con Marcos, con Carlitos, con los concejales, y muchas veces les soy muy crítico a ellos, muy fuerte, porque sé que muchas cosas se pudieron haber hecho... De otra manera. De otra manera y pudieron haberse solucionado y pudieron estar ahora en otro momento. No se pudieron hacer por determinada cuestión, a veces no es todo tan fácil, pero en su momento también se propusieron ideas y algunas aceptaron, otras no, en determinados sectores del gobierno. Y bueno, pero sé que estoy tranquilo de que las cosas de planteo, primero las planteo internamente. ¿Y con Maroli cómo te llamás? Con Claudio, muy bien. Porque vieron que siempre que Maroli asume es como que están todos ahí a ver quién es el próximo, ¿no? Viste que Maroli anda como con una lista bajo el brazo. Sí, sí, estuvo... Estos 15 días estuvo bastante afilado. No, no, me llevo muy bien, me llevo muy bien. Tengo una relación también personal. Con todos los cambios me llevo bien. Yo no tengo crítica con nadie. A veces algunos temas me... Pero perdón, porque vos decías recién lo de el hecho de que se discutan estas cosas internamente y a nosotros nos sorprendió hace algunos meses cuando también en el interinato Maroli había pedido, por ejemplo, la cabeza del director del hospital, de si dentro del espacio ustedes esto, él se los había manifestado, fue una cuestión de que él la expresó en el momento en que le tocó ocupar el lugar de... ¿De Antonio Heving? ¿De cuál director? Del doctor Davio. No, bueno, esas son también ideas de Claudio. Sé que las había planteado internamente primero. Entonces eso a mí me deja tranquilo porque sé que algunas veces, no solamente una vez ya lo había planteado, el tema ese particular de Davio. Nosotros podemos, en algunas cosas, estar de acuerdo o no. Particularmente creo que hay sectores del hospital que podrían estar funcionando mejor, pero no es un lugar fácil. Sé que Mariano y Marcelo están haciendo todo lo posible, todo lo que tienen a su disposición para que el hospital funcione y la verdad que ha mejorado muchísimo. Se lo ven en los números. O sea, si uno va a preguntar cómo está funcionando el hospital, los números, la gente que se está atendiendo, la cantidad de camas y demás, ha mejorado enormemente. Obviamente a veces a uno le llegan diferentes noticias o de ahí internas y obviamente que hay cosas para mejorar. Pero Claudio en eso sabe más que yo de salud. Si él en su momento pidió la renuncia o que quería sacar a Mariano, él tenía sus por qué. Ahora en estos 15 días que estuvo, creo que el tema no se trató, me parece, del hospital. O sea que debe haber mejorado algo porque si no, las últimas veces que había estado como intendente siempre se había planteado el tema. Exacto. Y estos últimos 15 días no. Así que eso significa, me parece que hubo un avance en algo porque el tema... ¿Fue un avance o fue una bajada de línea? No, me parece que ha sido un avance. Creo que ha sido un avance. No veo a gente en el gobierno bajando línea de a este sí, a este no, o de esto se habla o de esto no se habla. Por lo menos yo cuando estoy y con los que hablo y con los que tengo relación no veo que haya bajada de línea. Me parece que ha sido un avance. El hospital ha mejorado mucho. Marcelo está todo el día ahí adentro, lo veo, lo conozco. Mariano también, ahora yo vengo de mi comercio y hace un rato están arreglando unas heriferías del quirófano y va y viene y pregunta. Me parece que debe haber avanzado porque si Clavio, que era el principal promotor de ese cambio específico en el hospital, no planteó nada, creo yo, lo digo sin saber, cuando hablé con Clavio en estos últimos 10 días, me parece que... Bueno, se quejó todavía del mantenimiento del hospital, le aseguraba que había cosas de pasto que no le gustaban. Siempre hay cosas para mejorar en todos los sectores del municipio. No es fácil, pero bueno, si uno mira lo que era el hospital hace tres años y lo que es el hospital ahora y lo que va a ser el hospital en el futuro con el ala nueva, la verdad que los cambios han sido muchos y creo que todos para bien. Juliano, ¿cómo estás con la relación dentro del mismo radicalismo? Porque hace un rato decías, bueno, de que por ahí hay algunas cuestiones con algunos radicales antiguos militantes del radicalismo. ¿Por qué crees que se da todavía esa discusión o ese debate? Porque lo que uno siempre busca de los partidos políticos es tratar de que estén todos y recibir las ideas de todos. Yo creo que el sector del radicalismo, que es muy crítico con Gamié, porque el sector más de Ricardo Afoncín y de todo ese grupo, creo que todavía no han entendido la responsabilidad que es gobernar. Creo que muchos años de ser oposición a veces hacen que se pierda el verdadero ánimo de querer gobernar una ciudad, una provincia o un país. A veces se hacen planteos que parecen muy fáciles de realizar, de políticas de gobierno, de proyectos, de programas, y la realidad es que cuando uno se sienta atrás del mostrador, lo veo, no es todo tan fácil. Menos con la realidad que había asumido este gobierno a nivel local, a nivel provincial y nacional en el 2015, que estaba todo absolutamente destruido, las cuentas en menos cero, no es fácil, no se puede solucionar en un año, en dos o en tres, como hasta ahora todos los problemas que puede tener una ciudad, una provincia o un país. En su momento no lo habían entendido desde lo que decía Sanz, que fue el principal motor de tener que formar Cambiemos, de tener que sumar a otros sectores, como fue en su momento la coalición cívica y el PRO, y no lo entendieron y algunos siguen sin entenderlo. Tienen mucho... ¿Y a nivel local también? A nivel local hay... No, a nivel local se entendió mucho más. Sí, lo que yo veo es que a veces hay mucha... Mucho recelo hacia otros partidos. O sea, los radicales quieren que solamente estén los radicales. Claro, hay sectores, hay personas que cuando uno habla dice no, a nosotros nos gustaría estar nosotros solos, o por qué nos juntamos con el discurso ese de la derecha y demás, o con Macri, Macri era el límite, o estos están todos pintados amarillos. Bueno, pero también sabés que en aquella época donde el radicalismo gobernó Varadrof, fue una época muy difícil y quedaron un montón de cuestiones también en el colectivo de la gente. Sí, sí, quedaron muchas cosas, pero es totalmente pasado. Fueron hace más de 20 años, más de 25 años, más, perdón, más de 28 años. Sí. Y es otra realidad. Y la verdad es que hoy en este momento, o sea, podríamos gobernar la ciudad solo, y sí, podríamos gobernar el radicalismo solo. Yo igual creo que aunque si podríamos gobernar la ciudad solamente el radicalismo, que creo que tenemos los cuadros y la cantidad de gente y personas para ocupar los lugares, igualmente sigo creyendo que los otros sectores tienen que estar adentro. Sigo creyendo en Cambiemos. Si me darían la posibilidad hoy de que el radicalismo gobierne la ciudad solo, diría que no. Diría que tiene que estar la gente del PRO adentro, la gente del partido de Carrió también adentro, y la gente que capaz que no tiene partido, que todavía está ahí dudando, está adentro, no aceptaría gobernar la ciudad solamente el radicalismo. Capaz que en un futuro, si se va dando, puede ser, no lo sé, falta mucho, no hago futurología, no me gusta, pero si hoy me darían la posibilidad, si me preguntarían, ¿querés que el radicalismo gobierna solo la ciudad dejándolo al otro sector afuera? Yo sería muy claro en responder que no. Me gustaría que estén todos adentro. Y con todo ese panorama, también digo con... Es más, disculpa, y me gustaría que haya más gente adentro, de otros sectores, que hoy no están en Cambiemos, pero que soy muy afín, y cuando a veces hablo de política con algunos, tenemos ideas muy parecidas, y creo que podrían hacerle un gran bien al grupo este de Cambiemos y a la ciudad. Y me gustaría que haya otros sectores que hoy no pertenecen a Cambiemos en la ciudad, me gustaría que participen. O sea, ampliar un poco más... Sí, yo soy de la idea, esto lo digo particularmente, no lo estoy diciendo como partido, yo soy de la idea de que hay que ampliar un poco más la base de sustento de esto. ¿Incluso con peronistas? Hay gente que no es peronista, pero que está participando en política activamente, y me parece que están haciendo las cosas bien, y que podrían sumar mucho adentro de Cambiemos y con nosotros. Creo que hay que abrir la base de sustento, no hay que cerrarse, creo que cuando un grupo se empieza a cerrar, en vez de mejorar, lo único que hace es ir para atrás. Creo que la gente también está un poco cansada de que todos los políticos estén peleados, y me parece que quiere dar una mano, y quiere ayudar, y obviamente que tengamos ideas parecidas, no me voy a juntar con Tito Sanzo, con Carosio, con Peteco, que estoy en la vereda de enfrente, que vienen mintiendo y diciendo cualquier barbaridad. Pero sí hay otros sectores que me parece que son bastante... bastante serios en los problemas que plantean, y en las ideas que plantean, que me gustaría por lo menos sentarme a charlar, y tratar de hacer algo juntos. Ahora te voy a preguntar sobre Sanzo, pero te quiero volver a cerrar lo de lo que fue la conformación de la lista, digo, con todo esto que vos acabas de manifestar de 100, cómo se llega a una lista de consenso, y que en verdadero, por ejemplo, no hubo interna del radicalismo como hubo en otras localidades. Y hubo otras localidades que tuvieron internas, no muchas, la realidad es que fueron de los 135 distritos de la provincia, hubo contados con la mano los que fueron internas. Acá tenemos un grupo ya hace muchos años muy unido, o sea, nosotros arrancamos con Vero Pena como presidenta, Sí, me acuerdo. Después siguió Marce D'Aubián, después siguió Walter Ocampo, y somos un grupo muy unido, y la verdad es que hemos ido haciendo crecer al grupo. Y no tuvimos internamente esa discusión de ira interna, nunca se planteó, siempre se habló con el ámbito, obviamente que había diferentes opiniones. Bueno, pero hay quienes dicen que Walter Ocampo quería renovar su presidencia al frente de la UCR. No lo tengo, nunca lo planteó, por lo menos internamente en nuestro grupo, nunca se planteó ese tema. Y obviamente que sí te tengo que decir que hay opiniones diferentes de cómo se harían algunas cosas dentro del partido, dentro del gobierno, pero eso no significa que perdamos la unidad. Si hay algo que acordábamos todos en el grupo cada vez que nos juntábamos y en el comité, es de que no se podía llegar al nivel de una interna, porque se tenga un pensamiento diferente de que uno quiere ir a tal barrio... ¿Pero no hubiese sido más democrático? No, ¿por qué? Porque digo, a ver, uno dice, bueno, el fortalecimiento de un partido también puede llegar a ser con una elección interna. Sí, a veces sí, a veces no. No, una unidad, hacer una lista de unidades, ser democrático también. Pasó, te lo comento, pasó a nivel provincial. Hay dos sectores muy enfrentados, que son el sector de Daniel Salvador, que era el actual presidente y el vicegobernador, y el sector de Gustavo Poce. ¿Pudieron haber hecho una interna? Sí, claro que pudieron haber hecho. Los dos tienen estructura y gente en todos los distritos como para poder armar una interna. Así todos llegaron a una unidad porque creyeron que era democráticamente, dieron la discusión, el debate hasta último momento, obviamente, cada uno desde su lado y con sus ideas, pero creyeron que para el partido lo mejor era que vaya una lista de unidad y consensuar ideas. Porque a veces eso, una interna a veces deja mucha, más heridos, heridos y enojados que fortalecidos. Porque el sector que pierde, históricamente, algunos son medio, yo soy joven, pero algo me han explicado y me gusta tratar de hablar con los más grandes. Históricamente, los que perdieron siempre se enojaron, se alejaron, se fueron en la vereda de enfrente del partido a tirarle piedra a los que conducían. Y los que conducían hacían todo lo posible para los que habían perdido no se integren. Creo que la nueva, esta nueva era de la política, esta que se está renovando y este nuevo pensamiento, y lo veo bueno desde el partido en general, que se están haciendo todos los debates posibles y todas las discusiones y a veces acaloradas, pero sin llegar al nivel de vamos a una interna. Yo creo que hay que tratar de utilizar todas las maneras de discusión y de debate posibles antes de llegar a una interna. Yo no soy partidario de la interna, no me gustan. Tengo amigos de mi edad que les encantan las internas, además en el distrito que fueron a una interna y les fascina. A mí nunca me gustaron, no me gustan, pero sí soy de los que creo que si hay que discutir acaloradamente y debatir puntos e ideas en una mesa, sí, hay que hacerlo claramente, pero todo tiene un límite en una interna. Bueno, en algún momento las dos partes o las tres partes, las cuatro, las que sean, tienen que consensuar y empezar a negociar ideas o formatos o en una interna lo que se habla es de lista, de nombres o de candidaturas, pero creo que la interna más que, particularmente, creo que más que fortalecer lo que hacen en este momento es debilitar. y sí, no creo, como los que hablábamos antes, que tiene que haber un discurso uniforme, eso tampoco lo busco. Me gusta que haya gente dentro del partido que si voy a la reunión del lunes en el comité, venga, vaya y plantee temas y quiera plantear una idea totalmente diferente a la mía o a la del secretario de gobierno o al... O sea, eso está buenísimo. Eso es democracia, aceptar lo que dice el otro y tratar de consensuar, tratar de negociar y tratar de llegar a un mejor acuerdo, pero creo que fuimos totalmente democráticos, lo vuelvo a plantear, nunca se planteó en Varadero la posibilidad una interna, siempre hablamos de unidad, así que creo que fue lo mejor y para todos. Están escuchando ustedes a Juliano Peroroso quien es el presidente del partido radical en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué sabés de lo ocurrido con Antonio Pando, el secretario de Hacienda y la concejal del Frente para la Victoria, Leticia Urián? No estaba en el momento, no soy concejal, pero sí, bueno, tengo concejales que participan ahí, que estuvieron en la reunión. Nosotros, el radicalismo, estamos totalmente... Perdón, vos sí sos concejal electo y además no estás en funciones ahora. No estoy en funciones, soy concejal suplente, cuando se baja alguno me toca a mí, pero no soy concejal activo. Estamos totalmente en apoyo a Antonio, es más, hicimos un... Un comunicado, ahora lo vamos a leer. Un comunicado en apoyo a Antonio, por lo que tengo entendido y por lo que me comentaron, fue un planteo de que no había cosas claras y si no hay cosas claras es porque hay cosas oscuras, para ser sencillos, y no lo veo a Antonio haciendo cosas oscuras y la verdad que lo veo en estos tres años haciendo el esfuerzo muy grande para tratar de arreglar todo el desastre anterior de los que ahora hacen un comunicado en contra de él fueron parte y no se quieren hacer cargo. Así que estamos... Estoy totalmente en apoyo a Antonio, no les creo. Sí, concretamente lo acusan de haberla injuriado. Sí, 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 no les creo absolutamente nada. He hablado con mucho de las personas que estuvieron ahí en el consejo y dicen esto mentira. Obviamente que se plantearon temas como anteriormente y a veces se levantan un poco las voces de todos como en cualquier situación de debate o de discusión pero ahí a decir todas las voces... No hubo maltrato. No, para nada. Para nada. En eso, aparte conociéndolo a Antonio como es, o sea, si hay una persona que nunca va a maltratar a alguien en un debate o una discusión política, Antonio, en estos tres años lo he visto en muchas situaciones que le han planteado temas y nunca ha maltratado a nadie y en esto particularmente sé que por muchos de los que estuvieron ahí adentro de que no hubo maltrato para nada. Por eso que salimos fuertemente con apoyo a él. ¿Lo hace usted el Partido Radical o lo hace todo Cambiemos en general? No, el comunicado que ahí te traje es un comunicado del Partido Radical. Cambiemos en general, la verdad, no he hablado, no sé qué piensan los otros sectores de Cambiemos. Sí. yo puedo hablar del radicalismo y por lo que hablamos con los concejales radicales y con los funcionales radicales y el comunicado es radical. Esta mañana Sancio dijo que esto era un poco la reacción de ustedes, te pregunto porque recién hablaste de que los mencionaste a los tres, bueno, los trataste de mentirosos, entonces, hoy a la mañana dijo que ustedes, era una reacción cuando se le preguntaban determinadas cosas y no tenían ni argumentos ni respuestas o falta de experiencia. Sí, si hay, creo que si hay algunas personas que hacen muy bien, muy bien el juego del show, el juego de la tribuna y el juego de la chicana política, entre eso está Tito Sancio. Si no, vayan todos los días al consejo y vean, fíjense si lo encuentran. Yo cada vez que paso por la municipalidad no lo veo. No lo veo casi ningún día en el consejo liberante, pero después va a las sesiones y hace un tribuneo que la verdad es que para aplaudir le sale muy bien. Le sale muy bien, por eso también debe haber llegado a los lugares que llegó en el sindicato, o sea, le sale muy bien, pero después en el día a día paso por el consejo a ver cómo que están haciendo Carlos, Verónica, Lorena, que son las concejales radicales y no, y nunca lo veo, Tito. Y a veces habría que buscar, pero en las comisiones en las que es parte no sé si va. Entonces hablan de una irresponsabilidad enorme y a veces se causa gracia, por eso lo que diga, lo dice para la tribuna, lo dice para el show, lo dice para la chicana y para el juego político, pero me parece que tendría que sentarse un poquito más y tratar de hacerse cargo primero de lo que defendió hasta el 2015. En algunas cosas lo sigue defendiendo, se sigue siendo kinerista y sigue defendiendo al gobierno nacional y popular, que está bien, está todo su derecho, es parte de la democracia, cada uno defiende a quien quiere, para mí está defendiendo a ladrones, pero bueno, eso, si él quiere defender a ladrones, problema de Tito Sancho. Pero después a lo que es actualmente, yo que él me sentaría un poquito más, por lo menos a tratar de plantear la discusión adentro del Consejo Liberante, no solamente subir una sesión y hablar para los medios que van y para que quede grabado y se pase durante los próximos semanas, 15 días por las radios y para que lo saquen en una nota radial y entonces él poder ir a desmata arriba, ir a un sector provincial y decir mirá lo que estuve haciendo en Varadero, te defendí, o sea, hay que ser un poco más serio y trabajar, qué sé yo, todo lo que diga, la verdad, si no se hacen cargo de cuando gobernaron ellos, ahora no se hacen cargo de nada, te dicen que los cuadernos eran mentiras, te dicen que los cuadernos eran fotocopias, que no pasó nada, defendían a De Vido, defendían a Jaime, defienden a Cristina, defienden a Bae, y la verdad que no son muy creíbles, para mí, todo lo que diga Sancho no es muy creíble, como todo lo que dice Carosi no es muy creíble, todo lo que hizo Liberi, que fue 12 años secretario de Estado de Néstor y Cristina, no es muy creíble, después, bueno, cada uno tiene sus ideas políticas y las entiendo y las podemos debatir y discutir, pero cuando vos no te hacés cargo de nada de lo que tuviste, de nada de lo que apoyaste y apoyaban fervorosamente y después nos querés venir a dar clases y lecciones a nosotros como si fuese la verdad que no lo entiendo, creo que ahora que va a salir el tema del presupuesto que ya se está hablando en los pasillos, creo que hay muy pocas personas que entienden el presupuesto como como Antonio Pando o como Martín Genú, muy pocas personas en el municipio que entiendan el presupuesto y que sepan hacer un presupuesto como ellos y uno a veces lo escucha hablar y dicen cada con una facilidad lo escucha a veces a Sanzi y a todo ese grupo hablar del presupuesto y que si lo tuvieran que hacer yo creo que tienen que ir a un contador no entienden cómo funciona así que la verdad que todo lo que diga ese sector no para mí son totalmente no les creo absolutamente nada no se los creo y creo que que la gente tampoco les cree porque si no en el 2015 no hubiesen perdido en el 2017 no hubiesen perdido como perdieron la gente no les cree porque le mintieron muchos años al pueblo le mintieron muchos años al pueblo y cambiamos puede estar haciendo algunas cosas mal si seguramente y se están haciendo algunas cosas mal se quiere mejorar se quiere mejorar muchas cosas han mejorado pero si hay algo que no hacemos es mentir vamos siempre con la verdad nos equivocamos y decimos bien nos equivocamos esto no se puede solucionar no se puede solucionar hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un esfuerzo pero nunca vamos a mentirle y esta gente cuando gobernaba vivía mintiendo que se comía con 6 pesos que estaba mejor que en Alemania que no había inflación manejaban el INDEC hacían lo que querían cualquier cosa vivían mintiendo y ahora que no gobiernan siguen mintiendo entonces para mi que digan lo que quieran yo no les creo absolutamente nada confirmado entonces el respaldo de Antonio Pando si confirmado el respaldo de Antonio vamos a leer el comunicado ahí te dejo el comunicado para que lo lean totalmente nuestro apoyo del radicalismo de Antonio así que creemos que no se hizo absolutamente nada y que del otro lado están mintiendo y tratando de hacer un juego político contra él y contra Cambiemos que la gente ya no quiere más eso eso es parte del pasado tenemos 35 años de democracia y esta gente lo único que hace es seguir haciendo los juegos que hacían en el 83 en los 90 o en los 2000 mintiendo chicañando y ahora hay que pensar en el futuro hay que pensar en cómo se crea trabajo hay que pensar en que los comerciantes traten de tener mejor rentabilidad puedan tomar empleo hay que pensar en otras cuestiones que la verdad que no estamos en el mejor momento y hay que pensar hay que sentarse y hay que escuchar a todas las opiniones porque el país va a crecer si el comercio empieza a crecer en baladero si la industria empieza a tomar gente si empieza a haber más pymes si empieza gana emprendedores y decir bueno quiero ponerme un negocio o sea ahí vamos a crecer todos no chicañando y mintiendo como hace esta gente que lo viene haciendo históricamente y bueno allá ellos no es mi problema la verdad que estoy pensando en otra cosa estoy pensando en el futuro de la ciudad a veces veo como como algunos locales cierran o como alguna industria no toman gente y después también veo como Granix que hoy en estos días está inaugurando otra planta y hay otros comercios que dicen como un amigo que tengo que abrió un supermercado y la verdad que emprende y va a tomar gente hay muchas cosas para hacer más que hablar de mentiras me parece que hay muchas cosas para hacer en la ciudad y hay que pensar en eso hay que pensar en que la ciudad crezca hay que pensar en tratar de que haya más comercios e industrias abiertas y que ello traiga trabajo y que haya una ciudad también un poco más segura me parece que hay que pensar en otras cosas la gente se cansó un poco de que le hablen para la tribuna y que le hablen de mentiras hay que sentarse a trabajar gracias por haber venido muchas gracias a vos por la invitación y bueno la verdad que como siempre la paso muy bien acá soy muy bien atendido así que bueno muchas gracias gracias a vos la primera además la primera declaración que haces pública la primera declaración pública la primera declaración Juliano Peloroso en exclusiva entonces con nosotros el presidente de la unión cívica radical hay todo lo que ha dejado esta nota que va a tener una repercusión enorme pausa y ya venimos